La organización señaló que Delcy Rodríguez tiene la responsabilidad de la integridad física de los detenidos en el helicoide por tener la jefatura política del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, el Programa Venezolano de Educación Acción. En Derechos Humanos, PROBEA, responsabilizó este lunes a Gustavo González López, director del SEBIN, y a Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República de la Integridad Física de los Detenidos en el Servicio Bolivariano de Inteligencia, el helicoide. Responsabilizamos al general Gustavo González López, director del SEBIN, y a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien tiene la jefatura política de ese organismo policial de la integridad física y vida de los presos, que en la tarde de hoy iniciaron protesta contra violaciones de derechos humanos, escribió PROBEA en su Twitter. La organización no gubernamental señaló que Rodríguez tiene la jefatura política del organismo policial. PROBEA indicó que lo ocurrido este lunes en el helicoide fue una protesta en contra de las violaciones de derechos humanos. PORTABOLA PORTABOLA Ve the first one to message, 10 click. Try not, to cry, top crazy presunto 12.345.678.910.